hola buenas de nuevo aquí en mi canal cocinando con salud hoy os voy a hacer unas hamburguesas de pollo con espinaca he puesto para hacer las hamburguesas de pollo con espinaca necesito pocos ingredientes simplemente 150 gramos de espinaca un diente de ajo medio kilo de pollo a trocitos un huevo y pan rallado pero puesto los demás ingredientes porque una vez que la tengamos hecha pues si queremos ponerle comérnoslas con el pan de hamburguesa ponerle tomate frito cebolla a pimienta también va con la elaboración aceite de oliva virgen extra para pasarla por la plancha y luego mostaza ketchup alioli ya eso depende del gusto de cada persona pues lo primero introducido el diente de ajo en la jarra y los 150 gramos de espinaca ahora se le pone la tapa y el vaso medidor y se pone a velocidad 7 durante 10 segundos pasamos a introducir los 500 gramos de pechuga a trozos una cucharadita de sal un huevo un poco de pimienta y 50 gramos de pan rallado ahora cerramos la tapa colocamos el vaso y lo vamos a tener a velocidad 8 durante 15 segundos ahora comprobamos si está todo bien mezclado como no está en este caso pues se remueve con la espátula y volvemos al paso anterior ahora si nos ha quedado perfecta entonces ahora la mezcla la dejamos reposar en el frigorífico al menos una hora tapada y una vez que haya pasado esta hora pues entonces formamos bolas y las vamos aplastando entre trozos de papel film para darle forma ya las he tenido en el frigorífico más de una hora ahora he pasado a formarlas y en un momento las pasaré por la plancha a ver cómo nos quedan ahora les voy a dar vuelta y vuelta y después la emplatamos y le ponemos todos los ingredientes que queramos ya nos van cogiendo color le he puesto fuego lento la tapo para que se haga bien por dentro aquí el resultado final nos vemos en el siguiente vídeo